Natasha Kampusch tenía 10 años cuando fue raptada. Su secuestrador la escondió en un sótano sin luz natural y la tuvo aislada durante 8 años. Fue golpeada, abusada, obligada a limpiar la casa semidesnuda y tratada como esclava. El 23 de agosto de hace 14 años logró fugarse. Fue uno de los casos más dramáticos de la historia criminal en Austria. Hoy te voy a contar el caso de Natasha Kampusch, una chica que secuestraron durante 8 años en un sótano y al final liberada pero con un extraño final. La pesadilla inicia un lunes 2 de marzo del 98 cuando Natasha Kampusch de 10 años dejó su casa en el distrito Vienes de Donastaut para ir al colegio. Recién arrancaba otra semana de su vida normal. El día anterior había regresado de pasar el sábado y domingo con su padre en Hungría. Este primer día de la semana escolar sería muy diferente a todos los vividos por ella hasta entonces. Porque ese lunes no volvería a casa, ni el siguiente, ni el siguiente, ni el que sigue. Así durante 8 años. Aquella mañana mientras Natasha caminaba hacia su escuela fue subida contra su voluntad a una furgoneta blanca. En un instante su vida se detuvo y cambió para siempre. Había sido secuestrada por el electricista y técnico en comunicaciones Vulgan Priclopil de 36 años. Y todo esto se iba a descubrir muchísimo tiempo después al tener ella 18 años. Te recuerdo que cuando la secuestraron tenía solamente 10. Pero antes de seguir con esta historia del secuestro, vámonos a antes de la pesadilla. Natasha Maria Kampusch nació en Viena, Austria, el 17 de febrero del 88. Sus padres, Brigitta Sirny Kampusch y Ludwig Koch convivían desde hace 3 años y tenían del primer matrimonio de su madre dos hermanas mayores. Brigitta trabajaba como modista y por el otro lado Ludwig era dueño de una panadería. Antes de que naciera Natasha pusieron un café en una esquina de la zona y fueron unos años muy felices, al menos por este tiempo. Ya en la infancia de Natasha las peleas de parejas eran una constante. Cada tanto su madre se marchaba enojada de la casa por unos días y volvía. Al final se separaron y sus padres comenzaron otra relación de pareja. Natasha que tenía 9 años estaba muy angustiada y buscó refugio en la comida. En la época en que fue secuestrada la vida de Natasha se dividía entre la casa de su padre y la de su madre. Ludwig había comprado una pequeña vivienda en Hungría justo en la frontera con Austria para pasar ahí con su hija los fines de semana. Era como una casa de campo. El domingo previo al secuestro antes de volver a Viena, su padre la llevó a un balneario. Por lo que llegaron dos horas y media después de lo pactado para dejar a Natasha con su madre. Ludwig se apuró para hacerla descender del auto, no quería una nueva discusión con su ex mujer. Pero por suerte ella no estaba en casa. Poco después Brigitta volvió y se mostró enfurecida. Ella decía que el barrio se había vuelto muy peligroso, le preocupaba que su hija anduviera sola de día o de noche. Sus padres solían ser muy duros con ella. Pero en las semanas anteriores al secuestro, Natasha había conseguido que su madre la dejara ir sola al colegio. Y esto había sido una verdadera victoria para ella. El día en que la niña no volvió, se puso el vestido con falda a cuadros de franela gris que le había dejado su madre sobre la cama. Se abrigó y salió sin despedirse. Cruzó un par de callejones y jardines con dirección a la escuela y en un momento levantó la vista y vio una furgoneta blanca estacionada. Delante de la camioneta había un hombre parado. Cuando estuvo a unos 2 metros, el hombre la miró directamente a los ojos y dice ella que tenía una mirada que no le inspiró ningún miedo. Natasha, que medía 1 metro 45 y pesaba solamente 45 kilos en ese momento, pasó por delante de él y el hombre la sorprendió tomándola velozmente por la cintura. La introdujo a la camioneta en un segundo. Fue como en las películas. Así de imprevisto, Natasha no alcanzó ni a gritar. Esa misma tarde empezaron a buscarla. Al principio se creyó que la desaparición podía ser producto de una pelea con su madre, pero esta idea de la fuga de hogar se abandonó cuando varios testigos declararon haber visto cuando metían a Natasha en una camioneta. Una chica de 12 años del mismo colegio que caminaba detrás de ella, aseguró haber observado un hombre subiendo a Natasha por la fuerza a una furgoneta Mercedes Benz Blanca. Esa misma chica aseveró que al volante había otro hombre. Este dato puede ser importante un poco más adelante en la historia. Otras dos personas más comentaron haber sido testigos y hasta llegaron a decir que en la patente del vehículo estaban las letras G o GF. La policía interrogó a los dueños de todas las camionetas de este tipo de matrículas en el país. Entre ellos, por supuesto, estaba Vulgan, un electricista y técnico en comunicaciones que había sido empleado de la empresa Siemens. El esfuerzo gigantesco que se hizo para entrevistar a cientos de dueños de furgonetas no dio el resultado que esperaban los investigadores. O bueno, en ese momento, por lo menos fue lo que pensaron. La policía le creyó a ese electricista que desea usar la camioneta para trasladar los escombros de la obra que estaba haciendo en su casa. Ninguno se tomó la molestia en revisar aquella vivienda unifamiliar que estaba a unos 16 kilómetros de la casa de Natasha. Wolfgang les dijo que esa mañana había estado solo en su casa y los detectives confiaron en ese hombre que parecía inofensivo y que carecía de antecedentes penales, pero, oh sorpresa, estaban equivocados. En el sótano de esa casa, Wolfgang había construido recientemente un calabozo, una pequeña habitación de 5 metros cuadrados donde escondía a Natasha de la mirada del mundo, cautiva, como ya te había comentado, a 16 kilómetros de la casa. Natasha fue llevada por Wolfgang hasta esa celda en el sótano de su casa. Su nueva habitación, si podemos llamarle habitación, no tenía ventanas por lo que no entraba la luz natural ni el aire fresco. Para el aire del ambiente solo había un ruidoso ventilador colgado del techo que daba un poco de olor a quemado. Esa noche la pequeña Natasha le pidió que la dejara la luz prendida. La oscuridad le daba temor a esta niña. Poco a poco, aprendería a sobrevivir en el espacio de 2.78 metros de profundidad por uno 81 de ancho y cuyo techo estaba a 2.37 metros. Un cuarto al que se llegaba entrando por un hueco que a su vez tenía una puerta de acero que estaba oculta detrás de un aparador. Los primeros seis meses, Natasha no pasó de ese hueco ni esa puerta blindada. Luego su captor empezó a dejarla subir cada cierto tiempo a bañarse y para obligar a limpiar la casa. Eso sí, tenía que hacerlo casi desnuda y mirando siempre hacia el suelo. A los dos años del secuestro tuvo por fin acceso a un radio para escuchar las noticias. Y desde junio del 2005 empezó a obtener algún permiso para salir al jardín de la casa. Durante su cautiverio, Wolfgang le puso a disposición algunos libros y se ocupó de su educación. Eso sí, como quiera la seguía amenazando. Le aseguraba que si pedía ayuda, mataría a la persona que quisiera ayudarla y a ella misma. También le decía que si se escapaba, él se iba a quitar la vida. A pesar de todos los horrores a los que la empezó a someter con frecuencia, que eran abusos, humillaciones y golpes, también le festejaba los cumpleaños y celebraba con ella las Pascuas y la Navidad. Incluso le hacía costosos regalos. Aunque también por el otro lado podía negarle la comida, dejarla en la oscuridad por largo tiempo o mantenerla despierta gritándole desde un intercomunicador que había colocado en su celda. O sea, este hombre le daba una vida de dos polos totalmente opuestos. De los abusos se sabe realmente poco y con abusos ya sabes a lo que me refiero, que no puedo decir la palabra porque censuran el video. Pero los golpes se mantuvieron como costumbre a lo largo de los años. Entre los 14 y 15 años Natasha tuvo varios intentos de quitarse la vida. A veces Vulgan se disculpaba y le compraba algo y le hablaba de sus sueños de una vida juntos y una vez hasta la llevó a esquiar. Aún así, las veces que salieron a la calle Natasha estaba demasiado aterrada para hablar con la gente y pedir ayuda. Pero vamos a entrar a la parte de la huida. Cuando ya se habían perdido todas las esperanzas de que Natasha estuviera viva, un día, por sorpresa, reapareció. El miércoles 23 de agosto del 2006 Natasha estaba en el jardín de la casa limpiando el auto. Que esto se lo había ordenado su secuestrador. Notó que Vulgan estaba muy distraído con una llamada telefónica. Mientras ella pasaba la aspiradora por el carro, él se alejó del ruido para seguir hablando. Natasha en ese momento dijo, ¿Es ahora o nunca? Y salió corriendo por el jardín trasero y no paró hasta que se metió a la casa de una vecina. Eran las 12.53 de la tarde cuando Inge, una mujer de 71 años, no entendía nada de lo que estaba pasando. Natasha estaba aterrada porque tenía terror de que él le quitara la vida a esta mujer o quizás a ambas. Sin poder creer lo que estaba pasando, Inge avisó a la policía. Natasha fue llevada a una estación de policía en la ciudad de Deuch, Wagram. Ante los agentes se presentó correctamente diciendo, Soy Natasha Kampusch, nacida el 17 de febrero del 88. Fue identificada por una cicatriz en el cuerpo y luego por una prueba de ADN. Había sucedido realmente un milagro. Natasha estaba viva. Y aunque pesaba casi lo mismo que cuando había sido secuestrada, estaba en un buen estado físico y había crecido. Medía 1.60 y su piel, por falta de sol, era casi traslúcida, pero su inteligencia resultaba asombrosa. Wulgang, que ya tenía 44 años, primero la buscó frenéticamente. Luego llamó a su íntimo amigo Ernest para pedirle que lo fuera a buscar porque tenía una emergencia. Ernest fue a buscarlo y Wulgang se subió al auto y le pidió que apagara su teléfono celular para hablar sin interrupciones. Le dijo que estaba huyendo de un control policial porque había tomado alcohol. Ernest lo calmó y lo convenció de que lo mejor era que se presentara a la policía y dejara de estar corriendo. Creyó haberlo convencido y Wulgang se bajó del auto mientras la policía lo buscaba intensamente. Antes de que pudiera ser encontrado, este hombre se tiró a las vías del tren en las afueras de Viena. Su cuerpo fue recogido en un tramo entre dos estaciones ya sin vida. Para este momento ya habían pasado 8 horas desde la fuga de Natasha. La historia de esta chica que se expresaba con mucha propiedad conmocionó a todos en aquella época. Natasha había sobrevivido al horror. Había vuelto de un oscuro pasado donde había crecido sufriendo atrocidades y escondida en su propia ciudad. Pero su retorno no fue lo que todos hubiéramos podido imaginar. Poco después de autoliberarse, su padre abrió una cuenta en un banco austriaco con el fin de recaudar fondos para el largo tratamiento psicológico que debería enfrentar Natasha para poder superar los traumas sufridos. Por otro lado, por los derechos de sus primeras declaraciones, ella cobró la enorme suma de un millón de euros. Estas situaciones con dinero de por medio la pusieron en el ojo del huracán de la opinión pública y de la prensa. Se empezó a desconfiar de sus palabras un poco o mucho. En esos primeros años posteriores a su escape, las especulaciones sobre lo que había sucedido, las dudas y los rumores empezaron a acorralarla. La gente empezó a cuestionarla. Corrían historias de todo tipo. Que Wulgang había sido asesinado por alguien de una red de abusadores y su cuerpo puesto en las vías para simular un suicidio. Que Natasha le había quitado la vida a un hijo que podría haber tenido con su captor en cautiverio. Que ella no se había escapado antes porque era cómplice de los abusadores. Acusaciones realmente terribles que la angustiaban. La solidaridad de un principio ya se había ido y se estaba haciendo para ella un nuevo tipo de prisión con la presión social que le estaba haciendo la misma gente. En 2009, los medios seguían dándole vueltas al asunto de su secuestro. Titulaban en primera página, por ejemplo, Lo que oculta Natasha. Sostenían que ella no había dicho toda la verdad sobre su encierro ni sobre el hombre que la había raptado. Algunos periodistas se lanzaron a realizar investigaciones paralelas a la policial y aprovecharon ciertos cabos sueltos que fueron hallando en el relato de Natasha. Había una revista alemana que averiguó que ella y su captor habían pasado unas vacaciones juntos en los Alpes y una ex vecina de la madre de Natasha declaró en un seminario que Brigitta conocía a Vulgan antes de que secuestraran a la niña porque ella misma había visto a Vulgan en el local que tenía Brigitta que estaba ahí para hacer algunos trabajos de electricidad. Ningún vínculo de esto pudo ser demostrado pero los medios amarillistas sin escrúpulos iban con todo contra Natasha. Pero esto no era solo cosa de los medios. Las investigaciones oficiales también sostenían la teoría de que Natasha no había dicho todo lo que sabía. Por ejemplo, dudaban sobre el tema de esa habitación en el sótano. Ellos se preguntaban por qué no había escapado antes, por qué Natasha había llorado desconsolada cuando se enteró de que se había quitado la vida a su carcelero, por qué quiso identificar su cuerpo, por qué se quedó con la casa donde estuvo encerrado tantos años y compró el coche de su secuestrador. Ella se defendía diciendo que esto era parte de su vida. De hecho, se le llegó a ver arreglando el jardín de aquella casa que reclamó para ella. Que de cierta forma pensaría que esto debería de ser como un mal recuerdo, una pesadilla que vivió en un pasado y estarlo viviendo otra vez o estarlo queriendo recordar. No sé, es un poco raro, pero pues tampoco no se puede juzgar porque yo no he pasado por esto. Ludwig Adamovic, expresidente del Tribunal Constitucional, pidió la reapertura del caso para despejar dudas. Le dijo a los medios que Natasha no contó todo lo que sabía y la policía quizás porque, como era una víctima por temor a un estado mental, no la interrogó adecuadamente ni le puso delante las contradicciones de su relato. Adamovic tenía una lista de preguntas. El cuarto del sótano donde dijo haber estado recluida no estaba listo cuando la secuestraron. Es ilógico que hubiera preparado meticulosamente el secuestro, como se dice, y no tuviera listo el escondite. Además, la idea de que este hombre actuó solo es cada vez menos creíble. La sospecha era que Wulgang había podido haber hecho grabaciones para una red de abusadores de menores. La declaración hecha por Natasha sobre su captor también le generaba ciertas dudas. En su primer contacto con la prensa, después de su escape, en una carta leída por su psiquiatra Max Frederick, ella dijo refiriéndose a Wulgang, fue parte de mi vida por eso de alguna manera me entristece su muerte. Es cierto que mi juventud es diferente de la de otros, pero en principio no tengo la sensación de haberme perdido de nada. En otra oportunidad dijo, es imposible borrar de tu memoria a alguien con quien has pasado 8 años de tu vida. Estos sentimientos de Natasha, como te decía anteriormente, pueden ser explicados desde la psiquiatría. A esto se le conoce como víctima del síndrome de Estocolmo. Esto es cuando la víctima desarrolla una relación de complicidad con su secuestrador, como sintiendo cierto cariño por su captor. Pero los que dudaban de Natasha seguían haciendo teorías. ¿Por qué Natasha no tuvo ningún apuro por reencontrarse con sus padres? Es cierto que Ernest, amigo y socio de los negocios de construcción de Wulgang, había conocido a Natasha un mes antes de la fuga y ella lo había saludado como dijo el mismo Ernest, supuestamente con naturalidad y contenta. Adamovic dudaba y por ello impulsó una nueva investigación judicial. Fue así que en 2009 un equipo de la Oficina de Investigación Federal tuvo por encargo la tarea de resolver todas las incógnitas. Esto era un verdadero desafío. Ya que para ese entonces Natasha había vuelto a recluirse, esta vez por decisión propia. La gente en la calle la insultaba y la agredía. No solo esto, sino también soportar el tener que ver videos que había grabado su captor. Muchos también le reprochaban que se hubiera hecho rica con su drama y aseguraban que ya no los conmovía. Harta de los cuestionamientos dejó de salir a la calle. Su nueva celda era un cómodo piso en el centro de Viena, donde vivía sola entregada a sus pasiones, que eran los cactus y la fotografía. En 2010, Ernest reconoció que cuando se encontró aquel día con su amigo, antes de quitarse la vida, él le había confesado el delito cometido. Ernest no se animó a decirlo a la policía por temor a represalias. Lo cierto es que el nuevo informe tampoco logró su objetivo de aclarar dudas. El caso fue entonces sometido a dos revisiones más. La primera terminó sin grandes cambios. La segunda ocurrió en 2012, cuando el parlamento austriaco solicitó la reapertura del caso y pidió ayuda al FBI y a la policía alemana. El promotor de esta nueva investigación fue el expresidente del Tribunal Supremo, que llevaba años insistiendo en que el secuestro de esta chica no era obra de una sola persona. Sus sospechas eran de que Vulgan, con su íntimo amigo Ernest, se dedicaban a la distribución de no por infantil. Entre los contactos de teléfono de Vulgan había descubierto que al menos uno era un abusador de menores. También generaban dudas las ocho horas entre la fuga de Natasha y el acto de cuando Vulgan se quitó la vida. La pregunta aquí era ¿qué hizo en esas horas? ¿Tuvo tiempo de eliminar sus archivos y limpiar la casa de pruebas? Estas eran dos preguntas que ahora se estaban haciendo. Por su lado, Natasha ha negado siempre de forma tajante que hubiera alguien más implicado en el secuestro y ella se quejaba de haberse convertido en sospechosa. Esta nueva investigación culminó con 156 páginas. Ahí el presidente de la Oficina Federal de Investigación Criminal Alemana dijo La investigación ha demostrado que Vulgan con casi toda seguridad perpetuó el secuestro solo y agregó que no se pudo demostrar que el secuestrador tuviera vínculos con red de abusadores de menores o sadomasoquistas. También se decía que este hombre había secuestrado a una niña al azar para poder moldearla como una esposa ideal ya que tenía una mente perturbada que había tenido problemas con mujeres. También se dijo que admiraba a Hitler y que era desconfiado y paranoico. Según sus compañeros de trabajo, también era misógino y por ello no había tenido relaciones duraderas con mujeres. En esos 8 años de ausencia, la madre nunca cambió las cerraduras de su casa ni el modelo de su auto. Contra todo pronóstico, tenía la esperanza de que su hija volviera a casa. Hoy la madre tiene 70 años y mantiene una buena relación con su hija, pero ni antes, ni durante, ni después la vida de Natasha tuvo paz. Ahora la pregunta es, ¿tú qué opinas de este secuestro? ¿Habrá sido todo planeado? Si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales, en Instagram como PepeMisterioMX, en Facebook, en Youtube como PepeMisterio y en Twitter como MisterioPepe. Mi nombre es PepeCerecero y esto es... PepeMisterio.